La cinta 34-34 de 3M en 19 milímetros se recomienda para enmascarar bordes. La 34-34 es resistente al agua y es la cinta de papel más flexible en el mercado, convirtiéndola en el producto ideal para todo tipo de pintura. La cinta de 3M 23-28 es una cinta de uso general, con buenas propiedades de adhesión, resistencia a la rotura de bordes y muy conformable. Se encuentra disponible en seis anchos y la opción de 38 milímetros es la más eficaz para adherir el film de enmascarar transparente de 3M. La 471 de 3M es la cinta más flexible y es la más adecuada para terminaciones y detalles finos. La 481 de 3M es la cinta más flexible y es la más clara de bordes y la más clara de bordes y la más clara de bordes.